Lo comparto en un momento ¡Aleluya! Gracias, Joder, hoy vamos a todos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que se van con Cristo! ¡Con Cristo! ¡No cuate mal, pecho! ¡Dejo de nuevo! ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Vaya con esto! Este es una promesa Que pronto se cumplirá Así mi Cristo lo habló Y así sucederá Él dijo que se iría A preparar un lugar Para que donde esté A Dios pueda morar Y si lo prometió Sé que lo cumplirá Más que lo puede mentir Porque Él es la verdad Por eso perseverando Yo lo voy a esperar Porque estoy seguro Que su promesa El Señor cumplirá Porque estoy seguro De que muy pronto Él por mí volverá ¡Aleluya! La Señor dice su palabra Que aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar Compensar a cada uno Según haya sido su trabajo Todo el mundo se llama al Señor Quién se recompensa Bendito el reino de la tierra ¡Aleluya! 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 ¡Pues ensurren! ¡Hay vida en Cristo Jesús! ¡Selvenido Dios para siempre! ¡Gracias Señor! Hay una voz de oramos ¿Cuántas hablan al Rey y todavía? ¡Aleluya! ¡Gracias mi Jesús! ¡Ay su nombre gloria! ¡Amén! ¡Aleluya!